de esta forma fue inaugurada Noches Románticas en la Alameda de Zaragoza por parte del DIF municipal que tuvo la presencia del alcalde de Saltillo Isidro López Villarreal y de su esposa la señora Lourdes Naranjo de López así como de Iván Guerra director del DIF quien informó que debido a la gran respuesta de la gente decidieron ampliar los horarios de visita a este paseo y todo esto que fuera todavía un poquito más romántico para que las parejas vinieran aquí a pedir matrimonio para recordar a los abuelos, los papás porque esto dejó de funcionar pasado los 70 y bueno como puedes ver ya tenemos el doble de embarcaciones, de lanchitas esto es un costo la verdad muy económico, la música está increíble, bueno tú sabes las tardes de Saltillo, este clima está verdaderamente fabuloso para que se vengan a pasear las familias, una vez que ya lo enchulamos en esta administración te digo lo podrás ver con mucho más iluminación, hoy mismo van a ver una iluminación totalmente distinta a lo que tiene el lago, tiene mucho más, bueno más flores, está mucho más bonito y en minutos 30 pesos, pues estás hablando que le caben 5, 5 en la familia, el papá y la mamá y 3 hijos que son 7 pesos por persona y en la noche como tiene un poquito más de producción, se le regala un arroz, un chocolate, las luces, la música, esto es 50 pesos por pareja. Los horarios para los paseos en lancha son los siguientes, de martes a domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde, jueves, viernes y sábado por la noche en un horario de 8 a 11 30, cabe mencionar que el día lunes estará cerrado ya que se le dará mantenimiento. Para RCEG informó, Carlos Hinojosa. Gracias. 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 Gracias.